Quedé huérfana a los nueve años y mi papá me regaló. Bueno, en realidad no solo me regaló a mí, también a mis hermanos, porque éramos tres hermanos, hijos del mismo papá y de la misma mamá, y por supuesto que nos regaló a los tres. Me han preguntado si yo no tenía familia, si no tenía abuelos, abuelas, primos, primas. En realidad sí tenía mucha familia. Incluso vivía todavía mi abuela, que todavía vive mi abuela por parte de mi mamá, la mamá de mi mamá. Y cuando mi mamá se fue de este mundo, mi abuela ni siquiera quiso asistir al funeral de mi mamá. Entonces por ahí ya estamos mal, porque si mi abuela, que era la mamá de mi mamá, no asiste al funeral de mi mamá para darle el último adiós a mi mamá para empezar, y luego para asegurarse que sus nietas estuvieran bien. Entonces de ahí ya empezamos mal, que para mí sería como la primera persona que nos debería ayudar después de mi papá, que era el que tenía la responsabilidad completamente de nosotros, pues no nos ayuda. Entonces de ahí están mis tíos, mis tías, mis primos y demás familia, que tampoco quisieron pues acercarse y ayudar. Por supuesto que pues ellos también tenían sus propias familias, mis tíos tenían sus propios hijos y tal vez tenían 10 chamacos, y pues no alcanzaba el dinero para alimentar una boca más, porque cabe aclarar que todos éramos pues familias muy humildes, de muy bajos recursos, pues entonces pues en realidad pues nadie quiso ayudar. Yo me imagino ninguno de mis tíos o mis tías se acercó a nosotros para ayudar. Entonces mis hermanos y yo crecimos en realidad todos separados, mis hermanos crecieron por su lado, todos separados, todos en casas diferentes, en lugares diferentes. Pasaron muchos años, yo no tenía contacto con ninguno de mis hermanos, ni sabía dónde estaban, ni qué había sido de ellos. Todos crecimos por separado en lugares diferentes. Obviamente después de muchos años nos reencontramos y pues yo me llevo bien con mis hermanos. Para mí mi única familia que yo considero mi familia son mis hijos, mi esposo, mi hermana, mi hermano y mis sobrinitas, que las quiero mucho a mis niñas hermosas. Entonces pues para mí esos son mi única familia, aunque en realidad sí tengo mucha familia, tengo muchos tíos, todavía mi abuela todavía vive y primos, primas y demás familia, pero para mí no los considero mi familia porque pues no estuvieron cuando nosotros los necesitamos y en realidad ya muchos años después pues no tenemos ningún contacto como familia ni nada. Así que digan, pues vamos a ir a casa del tío o de la tía. No, no, no tenemos ningún contacto con esa familia, entonces para mí no están considerados dentro de mi familia. Mi familia pues son la que está aquí, así pequeñita, así estamos.